Música Ha quedado muy lindo, está mucho mejor a lo que estaba el año pasado y así también los niños se pueden divertir mejor y bueno y no solamente para los niños del nido sé que también los niños que son de Santa Cruz o que viven cerca acá pueden disfrutar de este parque ha quedado muy bien y no solamente yo sino otras madres también están muy contentas y felicitaciones por la obra que han hecho Música Bueno me parece que está bonito realmente no pensábamos que lo iban a hacer así me parece que está bonito seguro los juegos son nuevos los niños se pueden divertir un poco más me parece que está bien realmente estamos satisfechas las mamás acá del nido Música Ah es muy bueno porque ahora tengo a mis sobrinos y siempre vienen acá como que a jugar después que vienen del colegio mi sobrinita es perfecto no tenemos que ir hasta el malicón ni nada de eso El parque está precioso me encanta créanme que estoy muy sorprendida porque en los años anteriores no estuvo así pero ahora sí los niños pueden recrearse se sienten muy contentos y por ende también nosotras nos sentimos contentas al ver el regocijo de los niños Música que por ejemplo este clase de juegos o el mismo grass solamente se encuentra en el parque de los principales pero sin embargo ya está Santa Cruz está a tal nivel igual como los otros parques hay juegos modernos incluso las nuevas plantas y mucho mejor luego más verde claro que han modificado y hay más juegos para los niños hay donde sentarse en el parque a mí me ha gustado eso yo vengo todos los días con mi nieta a mí me gusta mucho el parque porque hay muchos juegos porque es lindo todos los juegos me gustan está muy bonito porque todos los niños se pueden divertir acá y no son los niños del nido sino todo, hasta del mercado todos vienen a jugar y todos se divierten porque es seguro porque el Señor nos cuida y nos dice chicos tengan cuidado Música 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 Música